Música 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 Mis queridos necos les doy la bienvenida a Otro video en este bonito canal Si yo se que he estado un poquito desaparecido por la Con diligencia pero oigan era mi También mi época de descansar De reposar pero he estado Subiendo uno que otro video Para que no se pierda la magia de este Bonito canal pero bueno Una de las principales razones por las cual Quise regresar con ustedes y mostrarlo otra vez De nuevo pues fíjese que que creen Pues que realmente me he dado Cuenta de que mucha gente esta Obviamente en la cama acostado Viendo series comiendo cuanta Cosa se encuentre y pues como que eso No esta padre verdad no yo digo que No lo esta así que este video Es para hacerles una pequeña invitación De que también pueden hacer cosas en su casa Para que no nos pongamos Más gordos de los que ya estamos así que Una de las principales razones También uno como gamer Pues puede hacerlo con el famoso Just Dance Si así es vamos a regresar A hacer unos pequeños videos de Just Dance Así que espero que les gusten y esto también Los motive para que no se queden en su casa En su cama en su sofá en la tena En la compu videojuegos bueno videojuegos Si porque este canal es sobre mundo Freak y gamers Pero podemos aprovecharlos Para hacerles un bien Porque luego me ha tocado Ver cada tontería de que los videojuegos Estas en violento De que no se ven para nada Que te destruyen neuronas Que no se que Y cuanta porquería y media risa Osea esas son mamas Es por eso que en este video Vamos a dar la vuelta a eso Y ahora si Vamos a comenzar Ok pues ahora si Ya estamos en posición Para bailar la primer canción La primer canción Se llama Water Me Y si se preguntan Por qué tengo una raqueta de tenés Pues justamente Porque la canción Que están viendo en su pantalla Pues también la tiene Así que Vamos a hacerlo Lo más parecido posible Ahora si Vamos a comenzar Con la primera canción Ok Ahora si Después de unos errores técnicos Ahora si Vamos a darle a Lo que es el La de Water Me Versión tenis Pero Lo curioso aquí Es que va a ser Con la mano derecha Raro porque soy zurdo Así que No importa Vamos a darle Ahí vamos A ver si nos golpeó algo Aquí en mi casa Ay Están en las canchas de tenis Pero bueno Hay que darle Extraño la cancha Mira Hay que ejercitarnos Y hunda Ahí Aquí A ver Guantita Drive Guantita Drive Guantita Revés 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 Que revés Más malo Que onda Que es eso Me entiendo Saque Abajo Cubido la raqueta Con el estilo Vale No Pues me quedo en el tenis A ver La verdad Es que aparte Soy zurdo Patita Revés Revés Perdón Bego Patita Revés 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 Vaya Vaya forma De volver Chale Saque Por abajo Si Esperamos Así Vaya 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 Super Surdenado Aquí La mera Verdad Prefiero Tiencias De tenis Reales Vamos a hacer Estas Más Pobadas Así Y no grabo Bien Vamos Vas a devolver ¿Por qué una raqueta Es un remo? No entiendo La verdad No entiendo Nada ¿Cómo una raqueta Fue un remo? Ojalá se devolviera Ojalá se devolviera ¿Me da un saque? Me siento muy conectados No, la verdad No fui a las canchas Ah y se supone que es de las fáciles pero honestamente prefiero las canchas raras de tenis que hacer tan ocupada, pero bueno, ya lo hicimos es para que no se extrañe tanto el deporte amado del tenis que por cierto, también ya estoy subiendo videos del AO TENIS 2, así que también muy pronto los estaré subiendo y hasta aquí hemos llegado al final de este primer video de Just Dance recuerda que si el video te gustó, por favor, regálame un like, eso me ayudaría muchísimo, suscríbanse y además denle click en la campanita para que sepan cuando subo nuevo video además de que seamos más en esta manada necómata les mando un fuerte abrazo y nos veremos en el siguiente video matane que fuiste un ángel nunca puedes cambiar ven 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 junto a mi ven aflázame veamos la noche brilla brilla ahora lleno no 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 no